buenas noches chicos gracias por la espera ahora siendo las 6 de la tarde vamos a empezar con la segunda ponencia del día de hoy el primer día de la semana tengo el agrado de presentar a Frank Calderón justo acaba de prender su cámara él es vicepresidente de asuntos externos y FMCA Perú 2022-2023 es oficial nacional de intercambios y FMCA Perú 2021-2022 del año pasado es presidente de FMCA de su universidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el día de hoy hará nuestra ponencia llamada FMCA 101 todo lo que debes saber ok gracias, gracias por la presentación y gracias también por la invitación a CISMED por dejarme participar de de este evento tan importante que ustedes están celebrando su 27 aniversario y espero que hayan disfrutado bastante la ponencia de María un gusto María nuevamente voy a compartir sí porque me sale que están compartiendo música así que voy a compartir mi pantalla para iniciar como ya me presentaron yo soy Frank Calderón actualmente soy el BPE de FMCA Perú me encargo de todo el apartado de asuntos externos en la organización tengo el honor también de servir a mi región en las Américas como el asistente regional de SCOPI del Comité de Intercambios Profesionales he sido presidente en mi universidad en mi asociación local he sido también oficial nacional de intercambios he tenido algunos cargos que me han dado la experiencia suficiente para creo que hoy día venirles a hablar sobre esta introducción a lo que es IFMCA IFMCA es un mundo bello un mundo muy lindo y quiero que ustedes puedan conocer un poquito más de esto bueno sin más vamos a iniciar para hablar de IFMCA tenemos que hablar de distintos niveles de acción hay niveles de acción desde lo más alto hasta lo más cercano a nosotros lo más lo que hacemos día a día nuestro trabajo local iniciaremos con el trabajo internacional que tal vez puede parecer un poco lejano pero no lo es tanto como creemos a nivel internacional así como introducción les puedo decir que nosotros nos denominamos International Federation of Medical Students Association es por eso que en sus siglas en inglés somos IFMCA o IFMCA y pues en español somos la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina datos que ustedes puedan conocer sobre IFMCA es que somos una de las organizaciones estudiantiles más antiguas del mundo si no la más antigua del mundo fuimos fundados allá por 1951 años después de que se fundara la Organización Mundial de la Salud y pues post Segunda Guerra Mundial iniciamos en unos pocos países de Europa y actualmente nos encontramos en más de 129 países y en más de 138 NMOs ustedes me dirán ¿qué es una NMO? bueno en sus siglas en inglés son National Member Organization son conocidas como organizaciones nacionales miembros y estas organizaciones nacionales miembros se encuentran en estos países en los que les menciono ¿por qué hay más NMOs que países? es que un país puede tener una o más NMOs como es el caso de Brasil España ¿ok? y bueno ustedes siéntanse felices de que a través de IFMSA ustedes forman parte de la red más grande de estudiantes de medicina y de estudiantes en general del mundo ustedes forman parte de una red de 1.4 millones de miembros alrededor de todo el globo y el accionar de IFMSA y lo que hacemos llega a través de 6 comités permanentes 6 comités de trabajo continuo que son los comités que van a ver más adelante y en un momento los voy a mencionar así que entonces esta es IFMSA nuestra matriz nuestra madre la organización mundial ese es el ámbito internacional que le podemos decir IFMSA para que pueda estructurarse mejor y de una manera más adecuada se divide en regiones existe un trabajo a nivel de regiones similar a lo que hace la OMS para que todo sea más sencillo organizar es igual solo que nosotros tenemos 5 regiones y no 6 como la tiene la OMS nuestras 5 regiones son las siguientes las Américas de la cual formamos parte Asia Pacífico Este Mediterráneo África y Europa 5 regiones de las cuales IFMSA trabaja ese es el nivel regional de nuestro ámbito en IFMSA ahora también tenemos un nivel nacional a nivel nacional tenemos dentro de los países un trabajo de IFMSA o sea en los países por ejemplo de las Américas que pueden ver el mapito de las Américas dentro de los países tenemos una sede de IFMSA una filial y estas son las llamadas NMOs las National Member Organizations o las Organizaciones Nacionales Miembros y pues como pueden ver tenemos más de 25 dentro de de las Américas ok allí está Perú acá ustedes ven que es como un mapita que señala y están todos los nombres y dentro de Perú dentro de nuestro NMO tenemos otro nivel de acción un nivel local tenemos a nuestras organizaciones locales nuestras asociaciones locales como le conocemos nosotros o también abreviando AL este nivel local pues estamos conformados actualmente por 27 AL en IFMSA Perú y pues este trabajo se logra desde lo más macro hasta lo más más cercano a nosotros y sin toda esa estructura no nada podría funcionar y es que uno de nuestros eslogans y nuestros lemas es piensa global actúa local si no entendemos lo grande que podemos ser no podremos nunca llevar a todo esto al nivel local a donde de verdad deberíamos impactar ahora para que un poco que se ubiquen porque a mí no me hubiera gustado que me dijeran dónde estaba cada región en el mundo pues acá está las Américas tenemos un loguito ese es nuestro loguito de las Américas como si nuestro logo normal se pintara uno de los cuadraditos luego tenemos la región de Europa ahí está el otro cuadradito tenemos la región de Asia Pacífico este Mediterráneo y África COBE es la división Europa el Este Mediterráneo hacia Pacífico África y América sencillo nada más para ubicarlos ahora esto es de los más importantes de la ponencia y me gustaría que acá le presentó tal atención ¿por qué? porque IFMSA no es sólo una organización que trabaja sin más IFMSA tiene o en visión el mundo de una manera IFMSA anhela que en el mundo los estudiantes de medicina se unan para la salud global para una salud para todos una salud y un bienestar para todos y que a su vez los estudiantes de medicina estén equipados con los conocimientos habilidades y valores para asumir funciones de liderazgo local regional nacional y mundialmente eso es lo que queremos del mundo puede ser un poco utópico sí pero es lo que buscamos con esta organización y para acercarnos lo más que podamos tenemos nuestra misión que es unir a los estudiantes de medicina en todo el mundo para que lideren las iniciativas que impacten positivamente en sus comunidades es por eso que nosotros en Perú unimos a ustedes que son parte de todas las facultades de medicina para que juntos puedan liderar iniciativas localmente y puedan ayudar a sus comunidades perdón por los ladridos de mis mascotitas ya debido a eso nosotros queremos capacitarlos buscamos formar en ustedes los profesionales que el mundo va a necesitar trabajamos para esto con socios externos y creamos proyectos de formación oportunidades de intercambio a la vez que buscamos que ustedes abrace la diversidad cultural en el mundo y den forma a un futuro sostenible y saludable entonces ya que conocen todo esto la visión y misión de IFMSA creo que podemos pasar un poco a historia cómo es que cómo es que esto se forma cómo es que todo esto nace y cómo es que a través de la historia nuestra participación ha sido significativa en el mundo ¿no? ok primero quiero mencionarles que a partir de 1969 nuestro trabajo se vuelve más significativo ¿y por qué? porque empezamos a trabajar con la OMS la OMS es uno de nuestros partners más importantes a nivel mundial y a nivel mundial no solo formamos parte o tenemos una alianza con la OMS nuestra organización y IFMSA tiene el privilegio de ser de las pocas organizaciones que forman parte del foro económico social de la ONU nosotros tenemos un carácter consultivo en la ONU donde pues se nos puede consultar en materia de juventudes y salud ok es entonces que años después hacemos un partnership con la OMS para trabajar en materia de salud de manera más directa posteriormente se fueron creando las demás regiones empezamos a trabajar ya para los 80 en numerosas declaraciones y resoluciones que daban a entender lo que los estudiantes de medicina alrededor del mundo pensaban y defendían para el año 2000 nuestra organización creció tanto que creamos las cinco regiones de las cuales ahora ustedes pueden haber visto en mis slides anteriores esas cinco regiones se estructuran pero para el 2014 pasamos a una nueva reestructuración organizacional creando nuevos cargos creando nuevas posiciones para que todo funcione de manera mucho más correcta entonces el 2014 fue un año importante para IFMSA porque empezamos a cambiar el trabajo y la forma en la que nosotros desarrollábamos nuestras actividades también hemos tenido pues el nacimiento de muchos de los comités permanentes que les dije que eran seis y ahí están los seis vamos a ir nombrándolos conforme ha aparecido ok para 1951 el comité de SCOMI nuestro comité de educación médica nace a la par que nace también nuestro comité de intercambios profesionales SCOPI ambos nacen en 1951 y ustedes me dirán ¿por qué es que nacen ambos a la par? ¿por qué es que nace un comité de intercambios tan tempranamente dentro de IFMSA? bueno como sabrán en 1951 era un año aún de las posguerras de las grandes guerras mundiales los países europeos donde nació todo esto se habían visto afectados en gran cantidad y su educación médica había habido sido mermada ¿por qué es que nace entonces un comité de intercambios? el comité de educación médica creo que es entendible y es muy obvio ¿pero por qué nace un comité de intercambios? es que podían ustedes pensar ¿no? por ejemplo Francia estaba mal yo que sé en servicios de neurología pero a su vez Estonia estaba muy bien con sus servicios de no lo sé de cardiología entonces ¿qué decían ellos? mira si tú tú estás bien en tal servicio y yo estoy bien en otro servicio ¿por qué no intercambiamos a nuestros estudiantes nuestros miembros para que vayan a seguir sus estudios en tu país? así es que nace esta idea de intercambiar y realizar pasantía más tarde en 1952 nace lo que serían los inicios de nuestro comité de SCOF nuestro comité de salud pública el comité que se va a encargar de todo lo concerniente de salud pública y que busca mejorar pues la salud de nuestras comunidades y nuestros estudiantes después años más tarde nacerá lo que se conocería en sus inicios como SCORP ¿no? nace como un comité para defensa de los refugiados y que mañana más tarde se convertiría en su comité de derechos humanos y paz y hace entonces en 1983 nace SCORP o bueno sus inicios de SCORP y ya se rebautiza el 2005 para 1991 nace SCORP nuestro comité de intercambios por investigación ya no solo nos bastaba con realizar pasantías clínicas sino también ahora queríamos incentivar la investigación dentro de nuestros estudiantes luego nacería lo que sería el comité de SCORA el comité de SCORA que representaba y buscaba velar por los derechos sexuales y reproductivos en el mundo entonces ahí están nuestros seis comités permanentes y un poco de la historia de IFMCA que a través de los años se ha venido creciendo a tal punto en el que pues nos encontramos ahora mismo con más de 71 años actualmente 72 años de vida institucional ahí les dejo una pequeña este fotito de cómo se conocía la región de las Américas santo nos conocíamos como PAMSA que fue uno de nuestros inicios como la región de las Américas pero que después en el 2000 ya se reestructuró y se cambió el nombre a las Américas ahora cuál es la estructura que existe en IFMCA nosotros tenemos líderes tenemos posiciones de liderazgo dentro de IFMCA porque ellos van a ser quienes se encarguen de que todo marche bien así como ya conocen nuestra visión del mundo lo que queremos lograr cómo nos estructuramos de manera organizacional cuántas regiones tenemos cuántos países forman parte de IFMCA también hay personas que tienen que encargarse de todo esto y que año tras año son electas para que todo marche bien en este caso tenemos entes que reúnen a más cargos para que no se mareen mucho tenemos un comité ejecutivo que es la cabeza de IFMCA este executive board en inglés comité ejecutivo está compuesto por estas siete personas el presidente de IFMCA vicepresidente de actividades de vicepresidente de miembros vicepresidente de finanzas de construcción de capacidades de comunicaciones relaciones públicas y todo lo concerniente a social media y pues un vicepresidente de asuntos externos y cada uno se va a encargar de cierta área actividades trabajo con miembros toda la parte financiera ayudar a entrenar a nuestros miembros todo lo de redes sociales y todo lo de trabajo con socios externos pues todo esto está conformado aquí mismo en este comité ejecutivo que es la cabeza de la organización estos a su vez trabajan con grupos de personas en este caso si existe una región cinco regiones cada una de estas regiones tiene que tener un líder entonces nacen lo que son los directores regionales o regional directors que son cinco cinco como los pueden ver en pantalla uno para las Américas uno para Europa uno para África uno para Asia Pacífico y uno para el este mediterráneo y esos trabajan de manera directa con el BPM de IFMSA para que todo marche bien y si también tenemos un comité tendríamos que tener alguien que lo lidere entonces de nuestros seis comités tenemos a los directores de comités permanentes los Standing Committee Directors uno para cada uno de los comités nada más que sencillo y ellos trabajan con nuestro BPCB nuestro Vicepresidente de Construcción de Capacidades para que todo marche bien dentro de la formación de nuestros miembros a su vez tenemos oficiales de enlace oficiales de enlace que son quienes son el nexo con organizaciones importantes si bien el BPE es quien trabaja todo esto los oficiales de enlace lo apoyan y a la vez tienen un rol similar al BPE por ejemplo tenemos un oficial de enlace que trabaja con todas las organizaciones que buscan hablar de educación médica y así con todos los demás uno que se encarga del trabajo con con todo el área de salud sexual y reproductiva con el área de derechos humanos y paz el área de salud pública con las organizaciones estudiantiles como nosotros hay otras más no solo está IFMSA sino existe IEPCEF que son la organización de estudiantes de farmacia y bioquímica tenemos a IPSA que son la organización de veterinaria y con ellos se encarga de trabajar el LOS y también tenemos al WHO que se encarga de trabajar con nuestro partner más importante que es la OMS y ustedes me dirán dónde están los intercambios bueno también se encarga el LMI de trabajar las cositas de intercambio y a todas estas personas lo conocemos como Team of Official el equipo de oficiales de IFMSA ¿por qué les digo esto y por qué dirán pero esto que es importante si es importante porque ellos son la cabeza y desde la estructura que esta se ha adoptado en 2014 hemos tenido muchos beneficios hemos podido crear estrategias de trabajo dentro de IFMSA programas que agrupan actividades que se realizan en todo el mundo y un secretariado que concede en Suiza que vigila y regulariza todo lo que hacemos así que a través de todas estas nuevas posiciones de liderazgo nos permite tener un equipo de personas como las que ven en pantalla que año tras año son electas y año tras año pues permiten llevar a cabo todo todo lo que se hace en IFMSA ellos son los que permiten que a nivel global todo sea posible pero a través de nuestras acciones pues mantenemos a Flores de la Federación también lo más importante somos nosotros los miembros los miembros que estamos acá constantemente trabajando con nuestras comunidades y si no me creen que tenemos partners aparte de la ONU de la OMS tenemos muchos más partners tenemos a la ONU-CIDA a WONCA la Organización Mundial de Médicos de Familia a la Cruz Roja Amnistía Internacional la Federación Mundial de Educación Médica tenemos a bueno a ACNUR que es pues la agencia especializada de la ONU que trabaja con Refugiados Children and Youth que trabaja en todos temas de adolescentes y niños y pues un montón de partners que trabajan con nosotros para que todo sea posible y nos respaldan a su vez ya también vamos a tener pues los comités que ya les mostré los logos que vieron antes fueron antes de nuestro rebranding tuvimos un proceso de rebranding para que nuestra imagen institucional cambiase y mejorase entonces ahora tenemos estos nuevos logos que son más bonitos a nivel internacional ¿no? a nivel internacional pues entonces tendremos estos seis comités y con ese nuevo rebranding que ellos son nuestra área temática de trabajo ya que cada uno se desenvuelve en un área temática específica y que a través de lo que hagamos en estos comités pues vamos a poder capacitar a nuestros miembros en estas áreas temáticas ¿no? por ejemplo ustedes pueden capacitarse en salud pública en investigación en educación médica y así ustedes se van formando tenemos entonces a través de IFMS también un área de acción que a través de los programas que agrupan todas esas actividades que se hacen nos permite agilizar esta realización de actividades campañas y proyectos a nivel local nacional e internacional tenemos también un área que busca construir capacidades y habilidades esto se llama construcción de capacidades a nivel internacional lo conocemos como esta área y nos permite desarrollar en ustedes habilidades duras y blandas habilidades blandas como cómo expresarse en público cómo comunicarse adecuadamente cómo enseñar a población adulta cuando tú vas a una intervención comunitaria cómo manejar tu tiempo estas habilidades que queremos darles porque sabemos que a nivel de las universidades no se les brinda todo y no me van a dejar mentir IFMS busca ser ese complemento de la educación médica y que sea de manera bastante significativa para ustedes a su vez nuestros aliados y junto a nuestra representación externa trabajamos en acciones conjuntas para visibilizar lo que le preocupa a los estudiantes en medicina cuáles son nuestras prioridades de trabajo entonces a través de todo esto vamos a representar la voz de lo que buscamos hacer y este vamos a llevar su opinión a las personas que toman las decisiones en el mundo sigamos tenemos también eventos internacionales que puede serle a ustedes de bastante interés porque si ustedes siguen involucrados en IFMS pues podrán ser parte de estos eventos mundiales o internacionales tenemos dos muy importantes y los más importantes dentro de IFMS porque aquí se toman las decisiones de toda la organización tenemos los que se conocen como la March Meeting y la August Meeting ¿por qué? porque se dan en marzo y en agosto nada más que eso en nuestra March Meeting damos o realizamos acciones como elegir a nuestro EVE que ya los conocen hacemos cambios en nuestras regulaciones internas proponemos políticas de trabajo que son lo que piensa y representa la federación elegimos a la sede en nuestra próxima March Meeting también podemos crear alineamientos de trabajo dentro de nuestros comités permanentes y mucho más como en la March Meeting se coja leve el resto en la siguiente asamblea vamos a escoger al resto del equipo de oficiales también vamos a seguir proponiendo cambios en nuestras regulaciones pero en regulaciones no tan profundas de IFMSA podemos seguir proponiendo políticas debemos elegir el siguiente host de la siguiente asamblea y podemos proponer prioridades de trabajo a nivel global es así que año tras año IFMSA ha sido representado en estos eventos aquí pueden ver algunos de nuestros eventos internacionales donde pues hemos podido participar ustedes pueden participar de eso porque pues ahora mismo hemos regresado de un evento en Turquía donde muchos de los estudiantes pertenecientes a las diferentes asociaciones locales han podido participar representando a la NMO acá pueden ver un flyer de hace tiempo el año pasado donde eran los representantes para esta asamblea mundial que se iban a dar en Panamá y pues que al final terminó siendo medio global pero pues que eran los representantes de Perú ok ahora se han ido a Turquía como digo es el último evento en Turquía y el próximo va a ser en Estonia Europa también tenemos nuestras asambleas regionales es una por cada región ya las conocen cuáles son las regiones usualmente las fechas varían pero en América es en enero se realizan diversas sesiones de capacitación y hay eventos paralelos con personajes de talla regional por ejemplo hemos tenido sesiones donde han participado el director de la OPS ministros de salud etcétera 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 y para suerte de nuestro país la próxima que se va a realizar en enero del 2023 va a ser acá en Perú y los invitamos a participar y a postular ser parte de la delegación de IFMS a Perú habrán entrenamientos temas de eventos se van a poder capacitar un montón a la vez que van a compartir con delegados de distintos países de Américas tenemos como más de 20 países de Américas y cada década de estos países vienen un máximo de 16 personas así que imagínense la gran cantidad de intercambio cultural y de conocimiento regional que ustedes pueden adoptar aquí está la fotitos de la asamblea en Ecuador acá en Brasil la asamblea virtual de 2020 y 21 y acá la asamblea virtual de 2022 ahora vamos a volver a la presencialidad de la mano de Perú ahora otros eventos importantes son los subrayal training estos subrayal training son eventos de capacitación eventos de capacitación que te cambian la vida estos en estos tú puedes capacitarte a tal nivel de que tú vas a poder mañana más tarde enseñar sobre estos temas ¿por qué decirlo así? nosotros en 2020 tuvimos eventos de capacitación similares donde tuvimos por ejemplo personas que se capacitaron en habilidades de educación médica avanzadas que después de salir de este evento pues ellos enseñaban y las compartían tuvimos miembros que se formaron en salud pública en trabajo de salud pública como hacer campañas como hacer actividades y los básicos tópicos de salud pública que después de este evento pudieron capacitarse tanto que pueden enseñarlos la idea es que ustedes salgan de esto como facilitadores entrenadores que sean que difundan todo eso que ustedes conozcan el más reciente fue en Perú el 2020 después hubo uno en Colombia que fue este año donde pude participar y fueron varios peruanos así que ahora que está va a haber uno en Perú que si mal no equivoco va a ser por septiembre o octubre participen la verdad es una experiencia increíble y no me van a creer que es una oportunidad única en su vida muy probable que se haga otro en los próximos años pero participen de este que de verdad es una experiencia muy 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 lindo ahí tienen algunas fotitos del del 2020 bueno esto es la parte internacional se queda un poco largo un poco tedioso pero ahora lo nacional va a ser un poco más sencillo ya que conocen todo lo demás IFMCA Perú a nivel de de nuestro país pues tiene también todo un porqué un porqué nace somos una organización sin fines de lugro que fuimos formada allá por 1999 buscando generar líderes entre los estudiantes de medicina debatir temas relacionados con salud de educación derechos humanos aumentar esta realización de intercambios profesionales investigación para los estudiantes de medicina ya que sabemos que realizar una pasantía es difícil por nuestras universidades muy costosa a veces también buscamos establecer cooperación entre nosotros estudiantes de medicina alrededor de estas organizaciones que se dan en distintas regiones de nuestro país así como a nivel de otros países y buscamos generar proyectos iniciativas que impacten positivamente en todo este trabajo que queremos lograr estos son los objetivos que tiene IFEMESA Perú para con ustedes para con la organización y pues nosotros también tenemos una conformación para poder cumplir con estos objetivos estamos conformados por lo que conocemos como asamblea la asamblea es el ente máximo decisorio dentro de IFEMESA Perú está conformado por el consejo directivo de IFEMESA Perú que son las personas que lideran a la organización y a su vez por los presidentes o representantes de las asociaciones locales estos representantes serán quienes también apoyan a nivel local el trabajo de IFEMESA y que a su vez lideren sus organizaciones locales en este caso como lo es María acá en el CISMED y todo esto hace que después de tantos años desde 1999 estemos actualmente conformados por 27 asociaciones locales pueden ver en pantalla pasando una por una inició todo esto con IFEMESA o PCH allí fue donde nació todo y actualmente tuvimos adhesión de nuevas organizaciones locales casi ya finalizando el año pasado en este caso nuestros últimos adherentes y nuestras últimas organizaciones locales que se han podido formar parte de IFEMESA SISMED son ustedes y a su vez SEAC en este caso todo eso conforman IFEMESA Perú y pues estamos muy orgullosos de que ustedes puedan estar aquí ayudándonos a crecer ahí pueden ver los nombrecitos de todas las asociaciones locales estamos en más de 15 ciudades en el Perú y queremos seguir subiendo bueno acá es 27 éramos 28 pero pues una asociación local tuvimos que retirarla porque estaba inactiva pero actualmente somos 27 queremos seguir creciendo ahora para que conozcan a quienes forman parte del consejo directivo bueno tenemos una estructura tenemos una estructura la cual estuvo vigente hasta el 2021 más o menos 2021 inicios ok estábamos conformados por un presidente dos vicepresidentes un secretario secretaria general y un tesorero o tesorero ok estas cinco personas eran el comité ejecutivo tenemos después comités permanentes y sus representantes a nivel nacional un NPO para el comité de salud pública un NOME para el comité de educación médica un NOR para el comité de derechos humanos y paz un NOR para el comité de salud derechos y salud productivos incluidos BH y SIDA dos NEOS para el comité de Scope y un NOR para el comité de intercambios por investigación y a su vez teníamos cinco cargos que complementaban y apoyaban todo que eran las divisiones de soporte una para proyectos otra para entrenamientos para graduados para nuevas tecnologías y para publicaciones pero es una estructura que dejó de funcionar acá por la sobrecarga de trabajo que existía y es que después de todo un periodo de consultas y de un task force que hicimos que era un grupo de personas que analizaron todo esto y propusieron un cambio se logró cambiar la estructura a la que pueden ver ahora mismo ahora de las de las este bueno en este caso éramos parte del consejo directivo de estas 15 personas más 5 personas pero que pues no tenían voz o voto ahora pasamos a ser 15 personas dentro del consejo directivo todas estas personas son del consejo directivo ok tenemos ahora 7 vicepresidencias un presidente y esta vicepresidencia se encarga nuestro BPA de actividades el BPN en este caso que soy yo de asuntos externos BPCC de construcción de capacidades BPCI de comunicación e imagen institucional BPF de finanzas BPDL de la gestión de comité ilegal y un BPM ser el link entre las AL y el comité y nuevamente tenemos los comités permanentes y pues es el consejo directivo hay una un ente más anexo que es consejo supervisor también lo pudieron ver acá que está compuesto por otras personas y son el ente que aconseja y recomienda al consejo directivo sobre cierto y acá nos pueden ver a la mayoría de nosotros los miembros del consejo directivo y del consejo supervisor pueden ver acá los que pues ahora mismo los apoyan y buscan que todo esto salga adelante quienes pues trabajamos día a día para que esto logre concretarse o acercarnos a lo que queremos como IFM a Perú que pues seguiremos trabajando los próximos meses y los próximos años esperemos que en un momento ustedes puedan ser parte del consejo directivo si se animan a seguir creciendo e involucrarnos dentro de la federación yo estoy seguro que sí y tendremos pronto alguien de CISM dentro del consejo directivo de IFM a Perú ahora un poco ya de partes documentarias solo para que lo conozcan ¿cuál es el documento normativo máximo de IFM a Perú? pues es nuestro estatuto si ustedes quieren conocer sobre el estatuto pues volveré a todo lo que nos rige denle una leída si bien que es un poco largo está compuesto por estos títulos y si ustedes se ponen a a leerlo se van a dar cuenta que rigen estas cositas que pueden ver en pantalla de cómo nos organizamos de cómo es cómo se trabaja en estos órganos de gobierno y quiénes son nuestros asociados cuáles son los documentos y los y los entes regulatorios que tenemos cómo pontificamos nuestro estatuto y cuáles son los procesos disciplinarios y legales que tenemos y algunos textos complementarios que van a regir todo el estatuto acá pueden ver todo lo que es sí o sí de obligatorio cumplimiento dentro de IFMESA Perú nuestro primer estatuto se creó en el 2010 solamente tenemos 21 títulos y tenemos adicionalmente documentos que apoyan a nuestro trabajo en este caso son 20 manuales y dos reglamentos no los voy a nombrar los 20 manuales porque sería tedioso pero los dos reglamentos creo que sí les puede servir conocerlos el reglamento de intercambios por si quieren de intercambio tienen un reglamento que tienen que seguir y el reglamento interno que rige pues otros procesos internos dentro de IFMESA Perú a su vez tenemos documentos importantes que rigen nuestro trabajo que es el plan estratégico institucional y la actualidad nacional y ustedes creen que nosotros entramos en el contexto directivo y decimos ya hay que hacer lo que sea no es así nos regimos sobre dos documentos importantes el plan estratégico institucional que es un plan que inició el año pasado el 21 y que tiene vigencia hasta el 2024 el 2023 se acaba pero el 2024 se analiza por lo que se ha hecho y esto nos da pilares de trabajo un pilar es el de posicionamiento externo y IFMESA Perú debe buscar posicionarse externo dentro de su comunidad científica académica debe buscar cohesionarse institucionalmente fortalecerse como una institución también tiene que buscar y mejorar su responsabilidad social su trabajo para con la comunidad también debe fortalecerse internamente dentro de sus procesos para que todo esté mucho más ordenado y pueda tener un seguimiento mucho mejor como les digo tiene una duración de tres años el 21 al 2024 y el cuarto año de reflexión y planteamiento para crear otra estrategia para que prioricemos nuevamente cosas de planes y pues medios de trabajo nuestras prioridades nacionales también son otros documentos que nos ayudan a guiarnos al trabajo la primera prioridad nacional es la de salud medio ambiente y climático la segunda es de recuperación sostenible post pandemia la tercera es de salud mental tenemos actualmente tres como ven por lo referente a cambio climático hasta recuperarnos después de toda esta pandemia y velar por la salud mental esas prioridades nacionales cambian gestión y duran un año o sea estas ya no van a estar el otro año en vigencia así que si es que ustedes por ahí oyeron que teníamos seis siete periodos nacionales pues esas fueron las del año pasado actualmente tenemos tres y el otro año tal vez tengamos tres dos cuatro va a depender de cuál sea el análisis que sea también otros documentos importantes que tenemos son los documentos de política actualmente representamos más o menos a 500 estudiantes de medicina en todo el país dentro de nuestras 25 universidades más de 25 universidades que forman parte de IFMSA Perú y pues tenemos documentos de política en asuntos de salud pública educación médica salud sexual y reproductiva derechos humanos y paz y globales organizacionales y de investigación solamente teníamos 31 pero más se han sumado dos documentos de política debido a la última asamblea nacional que tuvimos donde se aprobaron dos más ahora también tenemos socios externos no solo tenemos a los socios que trabajan a nivel de IFMSA mundial tenemos estos socios propios tenemos aliados con los que hemos formado convenios grandes como con Amir Lecturio Body Interact un trabajo ya más comunitario con Medicina Interior que ve temas de salud mental con Ciencia Internacional que ve temas de poblaciones sordociegas sordomudas también tenemos con Corazón Que Late un trabajo en Donación Voluntaria de Sangre con CESPO un trabajo en Salud Global y otras organizaciones juveniles estudiantiles como APFIP una sociedad de estudiantes de Farmacia y Bioquímica ANEP una sociedad de Enfermería y EIP son una sociedad de estudiantes de Veterinaria luego tenemos hemos trabajado con muchos más aliados también como lo son Medical Students for Choice con Kaplan con CPSEX con la Amnistía Internacional con la OPS con la Sociedad Peruana de la Fiscalía y Ginecología con la MUN de Lima y que a su vez venimos trabajando día tras día para poder mejorar todo lo que hagamos ahora estos son nuestros comités permanentes nuestros queridos comités tenemos una imagen institucional que ya se ha cambiado ya no es esta estamos en proceso de que nos entreguen unos loguitos nuevos para poder ya utilizarlos actualmente se han publicado nuestras páginas oficiales así que denle una chequeada y pues como pueden ver esto se termina cumpliendo en el logo que pueden ver en mi fondo de pantalla es el logo final de nuestra institución y que pues gracias a un proceso de trabajo de rebranding pues hemos venido cambiando para poder acercarnos cada vez a las nuevas tendencias en cuanto a visibilidad en cuanto a marketing y redes sociales y por último ya para terminar quiero mencionarles que IFMCA Perú también tiene oportunidades de capacitación internas como lo son las asambleas generales tenemos nuestras asambleas generales y son de dos tipos las AGOS que son las ordinarias o sea que ellos sí deben realizarse se realizan dos veces al año dentro del mismo periodo y una por cada semestre estas usualmente buscan realizarse entre julio y diciembre pero pueden variar y pues también tenemos las asambleas generales extraordinarias que se realizan cada que es el consejo directivo que era conveniente o a pedido de repente locales en todos estos dos eventos se busca discutir temas de interés para la organización y enrumbar el camino de nuestra organización eso permite que nosotros sigamos trabajando adecuadamente conforme a nuestros valores y a lo que creemos para poder continuar haciendo un trabajo un trabajo adecuado un trabajo exitoso y por buscar pues darle lo mejor para ustedes nuestros miembros y para nuestras comunidades y al final quienes nosotros buscamos impactar una asamblea general extraordinaria fue un evento en el que se van a reunir estudiantes de medicina de todo el país que van a pertenecer a diferentes asociaciones locales para tomar decisiones que encaminen a la federación ha sido muy bonito que después de los años de pandemia hayamos podido regresar a la presencialidad y en ICA en julio tuvimos nuestro evento que reunió a todas las presenciales que pueden ver ahí una foto un poco feil pero muy significativa porque no pudimos darnos de acuerdo al tomarnos una foto de otras personas pero ahí pueden ver un poco de tantas personas que que pudieron asistir como ven somos un montón éramos más de 200 personas y buscamos cada vez ampliar el aforo y ser más porque ICMCA Perú es la reunión de estudiantes de medicina que no quieren tan solo centrarse tal vez con lo que se queda con lo que obtiene la universidad quieren capacitarse más quieren aprender más y llegado a un punto quieren hacer un cambio en la sociedad un cambio en la sociedad que permita mejorar la vida y la salud de la población y anímense a probar parte de ICMCA Perú y anímense a involucrarse más creo que es un camino del cual no se van a arrepentir entrar así que eso de manera personal que llevo ya casi tres años en esta federación les puedo decir que se animen no tengan miedo de intentar eso sería todo por mi parte espero que no haya sido muy tedioso espero que a veces conocer tantas siglas de frentes puede ser pesado pero nada nuevamente gracias por la invitación y no sé Juliana si si quieres decir algo o qué es lo que que sigue después de terminar la ponencia hola Frank este Juli está con problemas con su con su computadora la verdad hoy día la traición es terrible cuando somos este anfitriones y bueno yo te quiero agradecer por la ponencia por el tiempo que nos das este ICMCA como tú mencionaste ICMCA se ha unido de los últimos así que estamos este neonatos ahí en la sociedad justo pudimos ir a la agua mapita fue yo fui Juli tenía que ir pero no pudo ir y de acá este también está por ahí Cami Ale Cabrera y nos encantó justo vimos la fotito y ahí salimos unos cuantas y y nada Frank es hermoso conocer la historia es muy importante la misión la visión conocer nombres de los comités conocer este cómo cambiaron la estructura yo no sabía eso de los siete vicepresidentes ahora lo sé y muchas gracias Frank por esta esta ponencia y por tu tiempo gracias a ustedes si cuando quieran yo encantado de poder este apoyarlos en lo que necesiten y nada entonces nos estaremos bien en otra ocasión agua en tagna por favor si yo yo lo pido anímense estamos abiertos un call para postular a nuestra próxima sede del agua así que si tagna se quiere animar y si os mete de su mano de usted adelante que mejor bueno ya no diré nada pero me voy a extender porque la verdad les tengo mucho cariño cuando fui presidente local en mi AL yo vi como ustedes se incorporaban a la federación y era muy significativo para mí porque era algo que decías cada vez vas creciendo un cariño que le tengo a la federación es tan grande que quiero verla crecer aún más y nada así que gracias por su invitación y nos estamos viendo entonces en otra oportunidad cuídense mucho chicos un gusto muchas gracias chicos recuerden que en el chat está el post test de la ponencia daremos 10 minutos para que llenen el post test y de ahí haremos el sorteo acá mismo con los que estamos de la entrada al torneo muchas gracias vamos a estar Gracias por ver el video.